Buen día. Bueno, espero que estén preparados salvajes porque hoy es un día conmigo. ¡Vas a morir! ¡Hola salvajes! ¿Cómo están? Aquí está su buen amigo Luchifuego y bienvenidos a un nuevo video. ¡SALVAJES! Bueno, después de levantarme de la cama lo primero que hago es desperezarme porque la verdad que últimamente he dormido bastante mal, además que ya es viernes y el cuerpo ya está cansado. Después lo siguiente es tratar de lavarme la cara para sacarme todas las lagañas para poder despertar. Disculpen la poca visibilidad. Y bueno, después lo primero que hago es cambiarme. Prácticamente me cambió en un minuto. Sí, literal. Bueno, después admiro nuestra humilde pobreza. Digo, busco las cosas necesarias para hacerme el desayuno. Y a mi esposa también, que por hoy me hice el desayuno a mi suelo porque ella estaba mal de la pancita y no quería comer. Bueno, hago unas buenas tostadas y un cafecito con leche que es mi bebida favorita. Bato, bato, bato. Mientras se calienta la leche. Y está pronto el desayuno. Casi siempre uso el celular para chusmear algo mientras, pero esta vez no va a poder ser porque, si no, ¿con qué carajo grabaría este video? Bueno, y mientras me como las tostadas, mientras me fijo la hora para no llegar tarde y salir con tiempo al trabajo. Bueno, salvajes, ya vieron la mañana. El desayuno, la verdad, estuvo muy rico y ahora lo que quedaría sería ir a trabajar. Así que los dejo con la parte más tediosa del día, el laburo. Cuídense mucho. Va a ser un gran día. Ya lo verán. Salvajes. Cuando salgo para ir al trabajo siempre me está esperando mi cuñada, que sí, es mi compañera de trabajo. Bueno, vamos a arrancar el día del laburo. Bueno, como no tengo vehículo voy caminando al trabajo. Camino 3 kilómetros de ida y 3 kilómetros de vuelta. 6 kilómetros en total. Sí, queda lejos. Y después me llevan a mí y a mis compañeros a nuestro respectivo destino, donde nuestro patrón nos indique. Limpiamos, limpiamos, limpiamos. Casi siempre limpiamos calles. Juntando el pasto. En las calles ya quedaron limpias, por suerte. Palo y palo. ¿Qué onda, salvajes? Ya son las 10 de la mañana y seguimos acá trabajando. Ya les muestro. Toda limpia la callecita, por suerte. Ahí pasó un auto. Acá estamos con lavanda, manso. Ahí está el bro. Ese sí que labura. Y mi cuñada, que también está en meta, a trabajar. Ya terminamos de borrar las calles, por suerte. Ahí pasó el auto. Literalmente nos pasó algo re flashero recién porque pareció un pelado. Y nos dijo, son unos putos. Yo dije, ¿cómo? No, no. Los que pasan los autos al lado de ustedes mientras borran la calle porque les hacen finito. Y son unos re ver en los putos. Y sí, la verdad es que son tremendos putos. No, manso, por suerte. Estamos tornando a trabajar acá. Ahora un ratito tenemos la media. Ya son como las 10 y media, más o menos. Todo con media. Bueno, allá están los compas. El bro Juli. Es un capo. Y mi cuñada. Unos capos, la verdad. Como compañero de trabajo, lo mejor, eh. Y además laburan una banda. Está loco. Y bueno, manso, vamos a ir trabajando. Vamos a la media. Después cuando llego al municipio caliento mi comida, que hay que hacer fila. Y cuando está listo, suena el pi... Miren qué pinta tiene el almuerzo que me hizo mi esposita. ¿Cómo? Como un tremendo pelotón, si soy. Y escucho algún rumor nuevo que siempre hay hasta que nos llegan de nuevo al trabajo. Y bueno salvajes, seguimos acá. Meta barrida. Solamente que ahora estamos prácticamente casi todos. Con los compañeros igual. Vamos a seguir metiéndolo hasta que llegue a casa. ¿Qué onda gente? Ya te puedo arrancar el camión. Yo quiero tirar toda esta bolsa de basura al vertedero. Hay una banda, ¿ah? Se trabajó un brindel precioso por suerte. Y bueno, vamos a tirar esta bolsita. Ah, buenas. Allá quedaron los otros compañeros. Terminando de hacer algo que parecería un arco de fútbol, pero ni en pedo un arco de fútbol. Y bueno. Le muestro un poquito de la Rambla de Piriápolis. Muy linda la verdad. Ya limpiamos toda la playa. La verdad que hoy se trabajó una cosita. Un loco comiendo a la buena bici. Y bueno. Me mató. ¿Cómo frenó el tipo de fútbol? ¿Qué peligro? Ay. Creo que se dio el video. Me partí el brazo contra la camioneta esta. ¿Qué peligro, boludo? Va. Me llevaba a Pinerizo a Gala y no la contaba. Hijo de puta, este caminero que me frenen. ¡Sos tremendo cornudo, Julio! Voy agarrado ahora por luego de pegar otra frenada y quedé en el camino. Va, desalo. Ya quedó pronto. Camioncito limpio saliendo del vertedero. ¡Uff! Los compañeros y yo, como que no queremos más. Al final ya vi lo que era. Me contó la compañera que frenó de esa manera. Que casi me mato, ¿eh? Frenó así porque se la atravesó una vieja. Un peligro al volante la doña. ¡Salo! Y bueno gente, no pudo haber sido un día en mi vida si no venía a la Plaza de Portes. Venimos a levantar unas mesas y unos caballetes ahí los otros. Y bueno. Ya me estoy por ir a volver al trabajo. Estoy feliz de que por la vuelta de la vida pude venir a la Plaza de Portes de nuevo y bueno. Vamos a ir trabajando hasta que firmemos y podamos salir. Qué linda que es la Plaza de Portes. Y bueno salvajes. A seguir limpiando. A juntando con palas. Las calles ya están limpias. Lo único que falta fue a jugar, está loco. Estoy como un player de GTA. Paso esquivando auto. Bueno, está. Al final lo único que queda es terminado es juntar con la pala la basura y bueno. Lo último que queda en el final del video sería... Me está mirando mi cuñada. Sería... Prepararle el café con leche a mi mujer y mirar una película. Que sería la tarde rutinario. Bueno, les mando un saludo y hasta pronto. Bueno, ya firmamos. Esperamos que sean las tres y nos vamos. Y mañana trabajar de nuevo. Bueno, ya salí de trabajar por suerte. Fue un día increíble, como siempre. Y bueno, ahora voy a llegar a casa. Voy a preparar un café y lo más seguro es mirar una película con nadie. Acá está mi cuñada. Salud cuñada. Hola. Impecable. Y bueno, tardo como media hora en llegar a casa. Y básicamente lo que hago es preguntarle a mi mujer cómo estuvo su día. Paso un rato de tiempo con ella hasta que se hacen las 5 de la tarde. La hora es feliz. Y hago la merienda para ambos. Esta vez la hice un poco más temprana porque tenía hambre. Mientras la leche calentaba... Momento satisfactorio en 3, 2, 1. Tostaditas calentitas. A mi mujer les encanta. Y bueno, básicamente trato de hacer dos cafés con leche bien espumosos. Uno para mí, uno para ella. Y está. Básicamente las otras cosas que hacemos en la tarde es... Mirar cosas en el celu. Pasar tiempo juntos. Mirar alguna que otra peliculita. Darme un baño. Que también es necesario. Ya que trabajo 8 horas del día. Y bueno. Entre otras cositas. Ustedes me entienden. Hasta que se hacen las 10 de la noche y descansamos. Que pinta bien en esos coffees. Vamos arriba salvajes. Merienda. Lista. Café con leche con tostaditas. Y ahora ya el momento favorito de mi día. Saludar al amor de mi vida. Lo ciudadano. Este es el bombón. Que me hace todos los días los hermosos y deliciosos almuerzos que llevo al trabajo. ¿Cómo le dices tu amor? La noche. ¿Cómo? La noche. La noche. La noche. Saludar mucho. Y bueno. Este es el final del video. Saludos. Y salud. Ahí está la pulita. Vamos al nolo. Salve. ¿Me estás grabando? No. Y bueno salvaje. Espero que te haya gustado el video. Este fue un día con lucha y fuego. Un día conmigo. Muchas gracias por haber pasado este increíble día conmigo. Te dejo varios videos por acá. El botón de suscribirse. Y te agradezco un montón. Adiós. Salmaje.